Música Amigos, youtuberos, idiotas, redes sociales Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo video Y me voy hacia un lado porque viene un autobús Ya viste Amigos, nos encontramos aquí en Taxco En una de las avenidas principales Estamos aquí en el mercado de plata Y vean nada más Hay mucha gente ahora mismo Y pues está muy padre Hay mucha plata Vamos a ver qué podemos encontrar Vamos a ver qué tal Es lo que les decía, vean lo que hay Tenemos plata por todos lados El anillo de la serpiente El anillo del corazón Oigan, estamos viendo que estos no son anillos De hecho son como estos para la oreja Entonces, ¿qué opinan? ¿Se ve bien? ¿Les gusta? Oigan, estoy como que pensando si comprar uno de estos Está muy loco, se ve cool Aparte es diseño de serpiente Las serpientes son muy chidas Hola amigos, aquí en otro video Aquí el muchacho ya va en la La serpiente gigante En la sexta pregunta acerca de la plata Estamos viendo cuáles son las fallas de la plata ¿Algún otro comentario, Erwin? Esa es una difícil decisión, amigos O sea, hay que checarle bien Es una tracción vital para la vida Esa está muy bien No, con tu personalidad Su personalidad es viva Sale amigos, eso es ahorita por el momento Chao Después viene el OnlyFans Bueno amigos, ahí está el proceso de grabado Aquí en Taxco Muy chido Miren amigos, aquí estamos en el bazar de plata Oigan, y les quiero enseñar Nada más que me quite los lentes Me acabo de comprar una serpiente Que es como una tipo perforación Es más o menos un tipo No sé, esto ¿Cómo lo ven? A mí sí me gusta la verdad Me gustan las serpientes Y siento que está chido Siento que es una buena opción para Pues hacerse una perforación Sin tenerse que perforar realmente Entonces me gusta Es una interesante primera compra ¿Y Allison? Allison Allison la hemos perdido en este nuevo video Ahora vamos a buscar a Allison Buscando a Allison Amigos, buscando a Allison Este video se convirtió en buscando a Allison ¿Por qué? Estoy atrás Se queda en la mercado ¿Será? Sí La hemos encontrado Apareció Después de unos segundos de Inquietud Como cuando te pierdes en el super con tu mamá Pues ahí estamos Oigan, miren Mucha seguridad Mucha policía Por estos rumbos Pues vamos a seguir Descubriendo Este tianguis De la plata De Taxco Muy bien amigos Aprovechando aquí que estamos haciendo la parada Para hacer compras Déjenme explicarles que estamos en el tianguis De la plata Que se pone únicamente los sábados Solamente los sábados en Taxco Guerrero Entonces es un tenis bastante grande Todos son artesanos Que hacen todo esto de la plata Y ya pueden ver aquí mi aretito Está muy cool Yo sigo volado con esta compra amigos Me gusta Me gusta También me conseguí una de estas Porque pues está muy chido Acabamos de pasar de hecho A un negocio muy bueno Que se llama Padre Si no me equivoco Y ahí es muy recomendable Que compren la plata amigos Plata auténtica Por si quieren un regalo Oye si tienes rojos tus ojos Muy rojos Del sol yo creo ¿no? Oigan yo no sé Me dicen que tengo los ojos muy rojos No sé si es porque dormí poco O porque me vine manejando No lo sé Puede que sea por el sol O por el sol O por el sol Pero mira Vean esa diferencia Y les juro que no es marihuana Miren vamos a ver Que hay por acá Miren están todas las cestas Miren ahí Toda variedad de anillos Mucha mucha plata por acá amigos La cadena Más cadenas Todo Esto es mucho dinero en plata amigos Mucho mucho Aquí haciendo un poco de compras Claro que sí El espejo no puede faltar Y pues nada Yo creo que dormiría hoy bien Para ya no tener estos ojos rojos Miren este es el típico ser humano Que pues no sabe que hacer Mientras las esposas están comprando Comprando cosas Ya no saben ni qué hacer con su vida Este güey Si se preguntaban Dónde comprar una báscula Para pesar su plata Pues aquí la pueden conseguir Por tan solo 357 pesos Y pues le puede medir su plata O tal vez alguna sustancia O algún polvo más No lo sé Un poco más ilegal Me acaban de decir Que se llaman grameras amigos ¿Cómo se dice? Grameras 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 Así que amigos No son básculas pequeñas O son grameras No me estés engañando Cris Porque aquí dice Báscula electrónica de alta calidad Pero búscale con gramera Si buscas báscula electrónica Te va a aparecer Que pesa Gramos Esta pesa decimales de gramos Ok O sea Si esta pesa decimales de gramos Entonces es gramera pues Oigan amigos Alison me está pidiendo Su consejo ahorita Para Digo Más bien mi consejo Estás entre estos cuatro Pues mi consejo personal De señora Como que me llamarían atención Estos tres Creo que me gustaría más Estos dos Este lo descartamos ¿No? Ajá O sea Personal Pero pues Tú también puedes decidir Tú también tienes que decidir ¿Cuál es? Ay no sé Estos como que no Descartado Descartado Este es momento De tomar decisiones Trascendentales Decisiones Que a Iván Pues que a Iván La verdad es que Iván como que No sé Iván solo quiere comer Michelada Igual que yo Y comer algo Algo caldoso Ay Qué sexy Ya tengo hambre Qué sensual Por dos Por tres Todos tenemos a la hora Excepto Cris Que nunca tiene hambre Con el agua Con el agua de coco Es que el agua de coco amigos Es un Alimento muy nutritivo Está recomendado por la DEA Y por la ONU Y la ONS Muy buen alimento Y aquí pueden encontrar Los materiales Miren aquí está La basculita La basculota La gramera grande La gramera chica Y bueno amigos Hemos salido ahora Del tianguis de plata Estamos llegando A este tremendo parque Impresionante Que tiene una H gigante Que dice 2010 Creo que todos hicimos Compras Porque somos unos Maníacos De las compras Y siento que está muy chido Y acá hay unas máscaras También muy loco Muy cool Y que te pareció El mercado de plata Está muy bonito Muy muy bonito Muy variado Que le dirías A las personas Que están pensando En venir a Taxco Pero no se deciden Que si vengan Está muy padre todo Y ya hay muchas caras De plata Real ¿Cómo diferencias La plata real De la no real? Eso si no se da a mí Fuimos a lugares confiables Exacto Así es amigos Fuimos a un lugar Muy confiable Que se llama Voy a investigar El nombre Y se los escribo Porque es recomendación De Cris Cris nos llevó A un lugar Confiable 100% Recomendable Ultra recomendable Confiable 100% Y este Se los escribo mejor Pues para que estemos ahí Les estoy enseñando En este momento Las calles de Taxco Y también para informarles Que ya está lloviendo Y Debemos apurarnos Porque Cuando ya está lloviendo Es malo Porque miren Allison tiene que tapar Su michelada La cámara se puede mojar Así que yo también La estoy tapando Y pues hasta el momento No hemos conseguido habitación Pero Yo sé que lo vamos a encontrar Yo sé que podemos Y yo sé que lo lograremos Y seguimos en esta búsqueda En estas calles tan angostas Y bonitas de Taxco Así que amigos Vamos a adelantarnos A la parte Siguiente del video Pues ya que amigos Les debo confesar Que no he hecho mucho ejercicio Entonces Me siento un poco destruido Un poco destrozado Con un poco de falta de energía Pero vamos a ver Las habitaciones ¿Qué tal amigos? Les saludamos Ahora sí Ya tenemos Habitación Finalmente Finalmente ya tenemos Habitación amigos Eso es muy Muy bueno Y miren Ahí está Allison Al fondo Esta es nuestra habitación Vamos a darles un pequeño Room tour Bueno aquí están Las dos camas Aquí está la televisión Un sillón Aquí está La que va a ser mi cama Ahí está Veanla Muy Muy cómodo Práctico Y vean Esto es impresionante Tenemos un balcón Así que Aquí está el balcón Y vean En esta vista Por favor Vean Que impresionante Está esto Wow Estoy Que flipo De hecho Desde aquí podemos ver La iglesia Principal de Taxco Amigos Se llama Iglesia de Santa Prisca Y Por allá Pues vean Esta ciudad amigos Que hermosa Que maravillosa ciudad Está literal Todo construido En el cerro En el monte En la montaña Y Es muy bonito Me gusta mucho Esta vista De hecho Por allá Ahí si lo pueden ver Por allá Tenemos al Cristo De Taxco No sé si vayamos A verlo mañana Pero Wow Tiene su mesita Tiene acá su este Tiene su otro banco Muy chido Muy chévere Vean Aquí también Tiene su candil Como del siglo No sé 18 Siglo 19 Está muy Renacentista Esta habitación Este es el baño Tocador Y aquí estoy Perreo intenso En el espejo Perreo intenso En el espejo Bye Le voy a dar el precioso Le vas a Le vas a El precioso ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.